Hoy me has escrito una carta que te vas a marchar Te has encontrado con otro, otro más que más da He comprendido que quieres dejarme sin tu amor Vete cuando quieras con él, no te guardo rencor Hice todo lo imposible porque nunca, nunca te alejaras de mí Vete cuando quieras, no quiero verte Porque la hipocresía no es para mí Yo sabré olvidar porque volveré a amar Y llorarás por mí Si hoy es un pájaro triste, soy osar, escúchalo Es mi canto que dice, no me olvides por favor Otro no podrá borrar aquellos besos lentos que tome yo de ti Me llevarás contigo a donde vayas No ganas nada yendo queriéndome así Porque volveré a amar Y alguien devolverá Lo que siempre te di Vete cuando quieras, no quiero verte Porque la hipocresía no es para mí Yo sabré olvidar porque volveré a amar Y llorarás por mí Y llorarás por mí Aún que el mundo entero se opusiera a nuestro amor No me importaría Nunca dejaría De quererte con todo el corazón Aún Si el mundo entero Me aplaudiera por tu adiós Nada cambiaría Nada cambiaría Nada cambiaría No me serviría Pues me muero Sin tus besos Sin tu amor Porque tú eres mi mundo Quien importa el corazón Lo demás me suena absurdo Lo demás me suena absurdo Porque tengo tu amor Y aunque todo lo perdieran Mientras tú me quisieras Te declaro ante el mundo Vencedor Aún Si el mundo entero Si el mundo entero Me aplaudiera por tu adiós Nada cambiaría No me serviría Pues me muero Pues me muero Sin tus besos Sin tu amor Porque tú eres mi mundo Quien importa el corazón Lo demás me suena absurdo Porque tengo tu amor Porque tengo tu amor Y aunque todo lo perdieran Mientras tú me quisieras Te declaro ante el mundo Vencedor Que te demor Stephen Porque tengas tu amor Y que tengas tu amos Y que tengas tu amor Y que tengas tu amor Y que tengas tu amor Te voy a presentar a la que dicen que no vale la pena A la que expresa fácil del ardor la burla y la condena A la que no merece un papel en sociedad Que por amar constante con desprecio le llaman amante Es ella la que siempre está dispuesta a ser mi confidente Contraste con tu cruel indiferencia, ella es muy complaciente Mi tesoro escondido, ella es mi nuevo amor Que por amar constante con respeto la llamo mi amante Mi nuevo amor, no hace reclamos de mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos para amarnos Nos entregamos ignorando de este mundo el que dirán Mi nuevo amor, de nuestras noches de pasión hace derroches Mientras tú llenas mi existencia de reproches Ella tan solo se limita a entregarme el corazón Es ella la que siempre está dispuesta a ser mi confidente Contraste con tu cruel indiferencia, ella es muy complaciente Mi tesoro escondido, ella es mi nuevo amor Que por amar constante con respeto la llamo mi amante Mi nuevo amor, no hace reclamos de mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos para amarnos Nos entregamos ignorando de este mundo el que dirán Mi nuevo amor, de nuestras noches de pasión hace derroches Mientras tú llenas mi existencia de reproches Ella tan solo se limita a entregarme el corazón Mientras tú llenas mi existencia de reproches Mientras tú llenas mi existencia de reproches Mi mejor amor, no hace reclamos de mi amor Que por amar, no hace reclamos de mi amor Mi amor, no hace reclamos de mi amor ¡Vamos! Gracias por ver el video.